Bienvenido a la caverna de las preguntas debajo de la casa de los villanos, donde tú, pobre aventurero inocente, estás atrapado. Caminas sobre escalones colgantes a unos centímetros de caer en el ardiente vacío. Sólo tu gran conocimiento sobre los villanos más infames de Disney, te dará los escalones que faltan para salir de esta caverna y volver a la casa de los villanos. Tu destino está detrás de estos ocho villanos en la rueda del infortunio. Gira la rueda si te atreves y un villano resultará elegido. Entonces escucharás una pregunta sobre ese villano. Elige de entre las tres respuestas. Para oír la pregunta otra vez, elige el símbolo de repetición en la esquina superior izquierda. Responde correctamente y obtendrás un escalón faltante. Responde incorrectamente y te quitarán un escalón. Hay cinco escalones a la libertad, pero sólo tres escalones para caer en la temida lava hirviendo. Cuidado, no puedes cometer demasiados errores. Gira sabiamente y responde con atención. Con muy poca elegancia has elegido a la despreciable cruela de Bill. Hay seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos que en los ciento aún dálmatas. Peinados de cruela, bestias salvajes, manchas. Buena respuesta. Tu conocimiento es bastante impresionante. Si alguien te concediera tres deseos, enfréntate al temible Jafar. ¿Qué quiere Jafar de la Cueva de las Maravillas? ¿La lámpara? ¿A pena y pánico? ¿Una flor de piedras preciosas? Correcto. Tal vez te hayas ganado tu reputación como un héroe de Disney. Por un terrible giro del destino, has elegido a Hades. ¿A quién quiere derrocar a Hades? ¿A Scar? ¿A Zeus? ¿A Úrsula? Correcto. Tal vez te hayas ganado tu reputación como un héroe de Disney. El Capitán Garfio nunca te dará una mano. ¿Quién le dice al Capitán Garfio dónde encontrará a Peter Pan? Campanita, Smee y Ago. Correcto. Tal vez te hayas ganado tu reputación como un héroe de Disney. Espejito, espejito, tú eres el más desafortunado de todos. Enfrenta a la malvada reina. ¿Quién dice el espejo que es la más hermosa de todas? La sirenita, Hades, Blancanieves. Muy perspicaz. Sigue adelante, oh sabio. ¡Felicidades! Fuiste más listo que esos desviadados patanes. Un magnífico destino para un campeón exitoso. Con muy poca elegancia has elegido a la despreciable Cruella de Bill. ¿De qué quiere hacerse Cruella un abrigo? ¿De monos? ¿De cachorros? ¿De gatos? Correcto. Estos villanos no son dignos rivales de tu sabiduría. Tú, pobre alma en desgracia, elegiste a la temible Úrsula. ¿Quién trabaja para Úrsula? ¿Flotson y Jetson? ¿Sebastián y Flounder? ¿Timón y Pumba? Tienes razón. Un pequeño salto en el brinco a la libertad. No a uno, ni a dos, sino a tres villanos te enfrentarás. Shenzi, Bansai y Ed. ¿En dónde atacaron las hienas a Simba, Nala y Sasu? ¿En el cementerio de elefantes? ¿En Roca Orgullo? ¿En Londres, Inglaterra? Buena respuesta. Tu conocimiento es bastante impresionante. Por un terrible giro del destino, has elegido a Hades. ¿A quién libera Hades? ¿A Iago? ¿A Phil? ¿A los Titanes? Correcto. Estos villanos no son dignos rivales de tu sabiduría. Espejito, espejito, tú eres el más desafortunado de todos. Enfrenta a la malvada reina. ¿A quién contrata a la malvada reina para deshacerse de Blancanieves? ¿A Lobo Feroz? ¿A un cazador? ¿A Tontín? Correcto. Estos villanos no son dignos rivales de tu sabiduría. ¡Felicidades! Fuiste más listo que esos despiadados patanes. Un magnífico destino para un campeón exitoso. Tú, pobre alma en desgracia, elegiste a la temible Úrsula. ¿En qué convierte Úrsula a Tritón? ¿En camello? ¿En gusano? ¿En caballito de mar? Correcto. Tal vez te hayas ganado tu reputación como un héroe de Disney. Espejito, espejito, tú eres el más desafortunado de todos. Enfrenta a la malvada reina. ¿Quién dice el espejo que es la m... Muy perspica. Correcto. Tal vez te hayas ganado tu reputación como un héroe de Disney. Si alguien te concediera tres deseos, enfréntate al temible Jafar. ¿Qué quiere Jafar de la cueva de las... Muy perspicaz. Sigue adelante, oh sabio. ¿Quién teme al lobo feroz? Muy bien, veamos si tú le temes. ¿Qué le cae en la cabeza al lobo feroz cuando se golpea contra un árbol? ¿Manzanas? ¿Uvas? ¿Joyas? Oh, estuviste tan cerca. Tienes otro turno. ¿Quién teme al lobo feroz? Muy bien, veamos si tú le temes. ¿Qué le cae en la cabeza al lobo feroz? Buena respuesta. Tu conocimiento es bastante impresionante. El Capitán Garfio nunca te dará una mano. ¿Quién le dice al Capitán Garfio dónde? Correcto. Tal vez te hayas ganado tu reputación como un héroe de Disney. Con muy poca elegancia has elegido a la despreciable Cruella de Bill. Hay seis millones. Correcto. Tal vez te hayas ganado tu reputación como un héroe de Disney. ¡Felicidades! Fuiste más listo que esos despiadados patanes. Un magnífico destino para un campeón exitoso. Un magnífico destino para un out oí. Es un 58% de insrevении del Camino en Canario en Brigadier si te dará una mano. Si te hace falta falta de las callencias de la진ayarra, desde llegar al Pastor su Al Pastor R awesome.